Ahora vamos a hablar de psicoanálisis con nuestra psicoanalista de cabecera que nos tenía un poco abandonados por el verano. Buenas, bienvenida Laura. Buenas, buenas, ¿qué tal? No estoy ni abandonados, las separaciones son necesarias. Eso, son necesarias para desrajarse, desconectar y también Laura, pues Laura López necesita unas vacaciones. Sí, me tomé unos días y ya estamos otra vez en activo y bueno, muy bien, muy contenta de estar aquí, de encontrarnos de nuevo en este sol, en esta alegría. Parece que seguíamos de vacaciones. Bueno Laura, hoy vamos a hablar de un tema que está muy relacionado también con esta vuelta a las vacaciones y es con esa exigencia que a veces nos ponemos a nosotros mismos con las exigencias, con lo que nos ponemos porque ahora se termina el verano y ahora empieza el colegio, volvemos al trabajo y empezamos a hacer, a marcarnos nuevas metas, nuevas metas de cara a volver a la normalidad. Claro, fíjate que has tenido un lazo y has dicho que volvemos a las vacaciones, porque es que nosotros mismos siempre hay un deseo inconsciente que sale ahí disfrazado de alguna manera y que nosotros nos damos cuenta y a veces los efectos vemos esa realidad que tira más que nosotros y en esa cuestión que dices de la autoexigencia es cierto que hay una posición a veces en nosotros en las que estamos vigilándonos constantemente y no nos permitimos pues dejarnos llevar. Es como quien escribe un poema y se está vigilando cada palabra que va a decir, cada cosa y no está donde tiene que estar. Y a veces esa exigencia es necesaria para mejorar, pero claro llega un momento que se puede volver en tu contra. Puede ser algo ya, un problema. Claro, porque es como que no estás donde tienes que estar, sino que estás continuamente con ese policía interior vigilándote. Si a cada paso que das, te vigilas como una manera de bloquearte. Y es una posición un poco del obsesivo, de la persona que quiere todo tan perfecto, no se quiere equivocar, que elimina el concepto de humanidad, porque el ser humano va aprendiendo, se va transformando conforme va caminando en la vida y en los ideales están para no poderse cumplir. Es imposible. Y dejarse llevar. Claro. Dejarse llevar. Ya luego ya veremos qué pasa con las consecuencias o eso también es un poco, o ni una cosa ni la otra. Claro, lo que pasa es que a veces es eso, que hay mucho miedo de dejarse llevar, porque uno confunde pensar, desear con hacer. Y estamos mucho en la moral, de no importa si lo hacen mal o bien, sino lo importante es hacer, porque en todos hay un recorrido, un desarrollo en el que tiene que haber equivocaciones, que luego vemos que en esas equivocaciones siempre hay una parte de acierto, ¿no? Y claro, si no toleramos los procesos que cada uno tiene de crecimiento, o los procesos en los que, bueno, que para ser una persona, por ejemplo, periodista, tienes que tener un recorrido. Y en ese entregarte a las cosas también es el derecho a disfrutar de la felicidad, de la vida, ¿no? Y a veces no nos permitimos disfrutar, porque tenemos un policía interior que es terrible, que nos maltratamos constantemente, ¿no? Y eso tiene mucho que ver o también termina afectando a la autoestima. La autoestima tiene mucho que ver con todo esto, ¿no, Laura? Sí, bueno, la autoestima tiene que ver con el hecho de quererse a uno mismo, ¿no? Y eso se consigue a través de los logros. Claro, si uno va consiguiendo logros en la vida, pues tu autoestima sube, ¿no? En el sentido que sube ese amor propio hacia ti mismo, ¿no? También el hecho de ser querido por los demás. Y lo que puede mermar también la autoestima es olvidarte de ti, entregarte ese ideal, porque en los procesos de enamoramiento muchas veces uno está tan perdido en el otro, en ese ideal del otro, que se pierde uno mismo. Y ahí, pues vemos que la autoestima baja, ¿no? ¿Cómo puede terminar afectándonos esas exigencias con nosotros mismos, como hablábamos a la larga, ¿no? Al final, ¿cómo podemos terminar si nos exigimos demasiado a nosotros mismos? Pues bueno, puede ir desde el bloqueo o incluso ese secuestro de nuestra energía psíquica, ¿no? Porque a veces uno tira de ese cansancio excesivo, pero tiene más que ver no tanto con las tareas que uno hace, porque la energía psíquica está para ser utilizada, para cambiar de una tarea a otra. Pero claro, muchas veces hay en nosotros resistencias que tienen que ver con eso que comentamos, de esas contradicciones en nosotros, esa moral que nos inculca cómo tiene que ser, las pautas que tienes que hacer, esa exigencia con ese ideal, pero es imposible que pueda coincidir lo que yo quiero de mí mismo a lo que realmente conlleva ese proceso, ¿no? Que nunca lo vas a alcanzar. Entonces, puede llevar al bloqueo y a un cansancio, una fatiga excesiva, ¿no? Porque esa energía está hecha para poder ser utilizada. Si uno se deja llevar, se entrega a la tarea, la disfruta, puede cambiar una por otra, ¿no? Y también se tolera a uno mismo. Y la mayor intolerancia es a nosotros mismos, a esa parte de nosotros que a veces desconocemos y ahí nos llega el psicoanálisis, ¿no? Y nos habla de esos deseos inconscientes, de esos procesos inconscientes, que nos dicen que hay deseos en nosotros que desconocemos y que a veces, bueno, la moral viene a imponernos lo que está bien, lo que está mal, y nos vigilamos demasiado. Y a veces uno tiene pequeños accidentes, o a veces también ocurre eso, que uno se bloquea, no entiende por qué, va uno autoexigiéndose a sí mismo y al otro, a la pareja, al trabajo, y va queriendo imponer una forma de hacer. Imagínate que todo el mundo hiciera las cosas de la misma manera. Entonces, ¿dónde está el proceso de creación? No puedes innovar nada, quieres hacer un camino ya hecho. Y eso es imposible. Entonces, hay que incidir, me parece, que no es una forma de ser, sino que tiene que ver con un síntoma, ¿no? Con una autoexigencia es una manera de hablar de esa falta de gestión de nuestra energía psíquica, de lo emocional, ¿no? Porque vivir es entregarse y transformarse cada vez sin preocuparse de los resultados. Hablabas, Laura, de esos miedos, de esos deseos del psicoanálisis, de lo que tenemos en esa voz interior. Esa autoexigencia esconde también un poco eso, ¿no? Esos miedos internos que tenemos, esos deseos, que al final tratamos de ser como deberíamos de ser, ¿no? Claro, lo has explicado muy bien, porque hay deseos en nosotros que desconocemos totalmente y que producen efectos en nuestra realidad. O sea, hay deseos de hostilidad, deseos que no debemos, esa cuestión que tiene que ver con el egoísmo, con los celos, ¿no? Todos esos deseos anidan en nosotros, están en calidad de reprimido, pero aparecen en nuestra vida cotidiana, pues, bueno, a veces con ese choque, con esa moral, con ese policía interior, porque venimos de una educación que, bueno, que nos enseñan que tenemos que domeñar un poco esa instinto, esas pulsiones que desde pequeño, pues, se va forjando en nuestra persona y, claro, llega ahí una educación que nos dice esto no tienes que hacerlo así, esto de la otra manera, entonces llega un momento en que ese policía interior que tenemos es tan exigente con nosotros mismos que no nos permitimos disfrutar de nada. Y, claro, yo recomiendo psicoanálisis porque te ayuda a conocerte a ti mismo y a liberarte de ese yo sufridor, ¿no?, que te impide, pues, entregarte la tarea y, al fin y al cabo, disfrutar de las cosas y transformarte, ¿no? De esa lucha interna, ¿no?, que tenemos. También leí una frase hace un tiempo de que el, a ver si me acuerdo de la frase, de que el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Claro, claro, por supuesto que sí, que a veces echemos culpa al exterior, que si el trabajo, que si tengo muchas tareas, ¿no?, porque hablábamos al principio de ahora la vuelta a la vida cotidiana, ¿no?, las tareas que uno tiene que hacer, pero, claro, si todo va bien, si hacemos del inconsciente nuestro aliado, tenemos una energía y una potencia psíquica y una felicidad que, bueno, que podemos ir cambiando y transformándonos nosotros en ese proceso. Y, bueno, y al fin y al cabo, pues, aprender a utilizar esa energía, pues, para ser más feliz, para trabajar mejor, y no es cuestión de bueno o malo, sino hacer, trabajar, amar, ¿no?, entregarse a lo que estás haciendo. Y yo te voy a decir una frase que me parece que a mí fue impastante para mí, y es que quien no tolere la incertidumbre no puede hacer nada. Ajá. Porque en la vida no sabes lo que te va a pasar. Tú tienes pensado una cosa y de repente llegas al lugar y te encuentras que no puede ser. Claro. Y ahora que vas a chocar con esa exigencia que tienes de cómo tienen que ser las cosas, ¿no?, hay que adaptarse, ¿no?, porque hay muchos problemas que tenemos con la realidad porque a veces uno no acepta las cosas tal y como se van produciendo, incluso puedes llegar a apartarte de esa realidad y producir una propia, ¿no?, y no entregarte al día a día. Y centrándote también un poco, ¿no? Claro, y esa frustración, pero... Centrarte tanto en esas exigencias y no en las metas que quieres conseguir al final, también me lo decías al principio, que hablábamos un poco antes, al final no consigues nada. Claro, te coartas, ¿no? Además que la frustración es necesaria porque si uno no se frustra en su día a día, no relanzas ese deseo para conseguir transformar esa realidad que no te gusta, ¿no? Es necesaria la frustración, la cuestión es lo que haces con eso que te pasa en la vida, ¿no? Es poder adaptarte a esos cambios. Bueno, Laura, y algunas claves para cambiar un poco ese... Dominar un poco a ese voz interior que tenemos dentro, que pocas veces nos dice cosas buenas, la verdad, porque normalmente siempre vamos a por exigencias y a por lo negativo, a sacarlo... Bueno, depende de esa voz interior que cada uno tenga, ¿no? Y a veces no es una cosa de uno escucharse, sino de los efectos que hay en tu realidad, ¿no? Porque si ves que hay veces que no puedes realizar ciertas cosas, que tienes problemas con las relaciones, que te desborda todo y que eres incapaz de organizar tu día a día, de organizar el tiempo, de divertirte, ¿no? De poder cuidar, ¿no? Esa parte de ti que, bueno, que se aparta de ese autocontrol y de esa vigilancia, pues bueno, yo recomiendo que revisen, ¿no? Porque hay conflictos psíquicos que nos pueden llevar una vida hacia un lugar que realmente, pues bueno, nos está produciendo un mal a nosotros mismos y a nuestro alrededor, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos sostenidos por un montón de lazos de muchísima gente y bueno, y claro, lo importante también en la vida es poder alcanzar esos lugares, ¿no? En los que podemos amar al otro, trabajar, ¿no? Transformar eso que no queremos y, bueno, vivir mejor en los años futuros, ¿no? Y conocernos a nosotros mismos, ¿no? Claro, pero conocernos, si no tenemos esos instrumentos que nos permiten conocernos, pues claro, nos perdemos un poco en esos efectos que se producen en nuestra realidad y que no entendemos lo que nos pasa, pero nos produce esa tristeza o ese castigo, ¿no? Que buscamos en cada cosa, ¿no? Muy bien, Laura, pues encantado de tenerte otra vez por aquí. Laura, imagino que también ya me has dicho que has tenido pocas vacaciones y ya estás otra vez trabajando, sigues con charlas, con todo eso, que no paras nunca. Ahora en septiembre, ahora en septiembre. Ahora en septiembre empezarás otra vez. ¿Dónde pueden encontrarte, Laura, para cualquier cosa? Bueno, pues mira, me pueden llamar al teléfono 610-86-5355 y en la página www.lauralopegarcia.com Perfecto, bueno, pues ahí está Laura, dispuesta para ayudarles en todo lo que necesiten. Encantado de tenerte con nosotros. Igualmente.